Hola, bienvenidos a nuestro canal Rai. Hoy te presentamos el televisor Sony KDL70W857B. Vive tu entretenimiento con la fabulosa calidad Full HD. Mejora la visualización con la nueva forma de cuña de sonidos, que ahorra espacio en el salón sin sacrificar un sonido nítido y refinado. Disfruta de películas 3D en Blu-ray, emisiones de televisión 3D y videos de internet con imágenes 3D llenas de detalles, todo ello con una profundidad de campo más natural. Perfecciona la respuesta de frecuencia de los altavoces del televisor, que ofrece una reproducción más fluida y equilibrada de todas las frecuencias, agudos, medios y graves. Escucha la música, los diálogos y los efectos con mayor claridad y separación, vea lo que veas. Recuerde que puede adquirir este y todos nuestros productos a través de los créditos Hágale Sin Miedo. Para mayor información contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter Almacener Raico, en Facebook.com es slash Almacener Raico y en nuestra página web www.almacenerraico.com Síganos viendo, hasta pronto.